BME, Bolsas y Mercados Españoles, acaba de presentar sus cuentas de los primeros nueve meses del año y a continuación vamos a analizar estas cuentas con su director general, Javier Hernani. Bienvenido Javier, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bueno, hemos visto que en los nueve primeros meses del año BME ha obtenido un beneficio de 121 millones, en el último trimestre de 35,1 millones, esto ha supuesto una disminución del 8,6% y del 14,3%, más en el último trimestre, supongo que también viene influido por el tema de caída de negociación en la época estival, ¿lo consideran que es algo menos estacional y más de largo plazo? Esperemos que no, yo creo que efectivamente hay un componente estacional, hay que recordar que comparamos con un exigente de tercer trimestre del año pasado, que fue como sabéis, la crisis china, mucha volatilidad, claro, lo malo que tiene esa volatilidad a veces es que genera incertidumbre más a largo plazo, lo que yo creo que estamos sufriendo en el mercado en general, pero en el mercado global, estamos sufriendo una situación de incertidumbre que lleva ya un tiempo largo y que se están notando en los volúmenes de los mercados globales, en el mercado americano, inglés, francés, alemán, de renta variable, de renta fija, por supuesto la renta fija con la situación de tipos que hay, una situación muy complicada para que haya trading, y de derivados. En general, estamos en un momento de ciclo de incertidumbre que yo creo que está afectando a los volúmenes, aunque hay buenas noticias macro, hay tipos de interés en cero, yo creo que hay una situación de incertidumbre generalizada en el mundo, del que el tema político no es ajeno al tema de las elecciones americanas, que yo creo que está también pesando, y probablemente en este país, sin duda, la incertidumbre política y la falta de visibilidad en política económica hasta que haya un nuevo gobierno, seguramente ha afectado también, ha afectado por ejemplo a drivers como la entrada de nuevas compañías en el mercado, en el que hemos tenido un año, hemos tenido cuatro, pero teníamos una lista de más de 20 compañías antes de las primeras elecciones, yo creo que eso se retomará, y creo que las compañías que decidieron acercarse a la bolsa para indicarnos su intención de salir a cotizar, lo retomarán de nuevo cuando haya estabilidad, cuando veamos una política económica concreta y haya esa sensación de que se puede hacer. Yo creo que esas variables deberían de ser positivas a partir de ahora, y lo hemos visto, de alguna manera en estos días también lo hemos visto, que ya se vislumbra una salida, estamos viendo días de volumen un poco mejor, y es porque también es que está claro, el volumen al final de la bolsa española está en un 80% en manos de extranjeros que contratan valores españoles desde todos los puntos del planeta, y evidentemente una situación de incertidumbre no es positiva, o sea que tanto en volúmenes como en salidas a bolsa, creo que entrar en una situación de más estabilidad nos ayudará. ¿Ha habido compañías que han retomado esa intención de salir a bolsa antes de que acabe el año? ¿Se lo han comunicado a DME? Bueno, no quisiera comentarlo mucho porque primero son generales conversaciones, pero sí, hay varias, y algunas han salido otra vez a la palestra en los medios de comunicación. Bueno, para mí es nada más que un indicador de que la necesidad de salir al mercado está ahí, que las compañías lo han identificado, y que creo que esto sucederá cuando ellos entiendan que es el momento. La valoración también es importante, el IBEX ha estado por debajo de 9.000 de forma de mucho tiempo, las compañías que van a salir a cotizar, tienen que ver una conjunción de elementos positivos, si no, pues lo retrasarán. Bueno, esperemos que eso se produzca y que veamos un 2017 con una revitalización de esa actividad. En el marzo, en el mercado alternativo de renta fija, hemos visto que el total admitido a cotización ascendía a 1.500,7 millones, un 100,55% más. ¿Se nota aquí la influencia del BCE, que está ahí como comprador de deuda? Bueno, yo creo que puede ser. La verdad es que el mercado de deuda, lo que le sucede, efectivamente, como el BCE está comprando deuda emitida por emisores privados, bueno, pues hay, digamos, hay una liquidez en el mercado adicional que ayuda, ¿no? Pero no creo que sea lo que influye directamente, precisamente, en el mar, que yo creo que básicamente es que es más bien la necesidad de las compañías de financiarse en el mercado, del desapalancamiento bancario, desde el punto de vista de sustituir financiaciones corto plazo a través de líneas de crédito bancario tradicional, por empezar a acercarse al mercado y emitir renta variable o renta fija o cualquier instrumento de financiación que les venga bien. Yo creo que esa es una lección de la crisis muy importante, una gran oportunidad del mercado español, porque todavía estamos en penetraciones de la financiación bancaria por encima del 30%, seguramente, y pensamos que hay un gran terreno para que las compañías vayan apoyándose más en los mercados a la hora de financiarse. Yo creo que también, de nuevo, la estabilidad ayudará a que eso sea así. El MARF tiene un futuro interesante porque lo tiene, yo creo, la financiación vía mercados para las empresas. ¿Y cómo han evolucionado los números en la rama de clearing desde que se pusiera en funcionamiento la actividad en la renta variable? Bueno, han evolucionado positivamente porque hemos introducido en clearing una nueva actividad que es el clearing de renta variable y los números están dentro de lo que esperábamos. Nosotros queríamos, en esta combinación de clearing y liquidación, conseguir, básicamente, mantener los ingresos de la compañía estables. No era para nosotros una oportunidad de incrementar los ingresos, se trataba de mejorar el servicio, de hacer que el mercado español tuviera un segmento de clearing y renta variable que le hiciera homologable al resto de los mercados, donde estábamos llegando casi en último lugar. Y para nosotros ha sido muy importante que eso saliera bien y que saliera bien funcionalmente porque el mercado ha funcionado muy bien y tanto BME como las entidades participantes hemos solventado esta reforma, yo creo que de forma satisfactoria. Y en términos económicos ha resultado lo que esperábamos, que era mantener ese binomio clearing-liquidación en niveles equiparables a la situación anterior, con lo cual, por el momento, estamos satisfechos. Y en cuanto a implementación de negocios, también tenemos pendiente esa plataforma de fondos. ¿Tenemos fecha ya para el lanzamiento? Bueno, pues, cuanto antes, ¿no? La frase mágica de la gestión, ¿no? Cuanto antes. Sí, nuestra intención es tenerla ahí, ¿no? Hacia finales de año, principios de año. Estamos ya en pruebas, estamos en calendario. Vemos que hay una acogida interesante de gestoras que quieren utilizar este segmento de transaccionalidad para poder mostrar sus participaciones y que sean accesibles de forma más fácil. Bueno, para nosotros es un segmento nuevo, interesante, porque BME lo que tiene que hacer, evidentemente, como máquina transaccional de este país, es tener en sus plataformas de contratación, contratación, clearing y liquidación, todo lo que es un security en España, todo lo que es un bono, una participación, una acción, lo que sea. Y la parte de fondos no la teníamos, que es una parte donde está, evidentemente, una parte mayoritaria del ahorro de los ciudadanos de este país. Y, por lo tanto, para nosotros es una vieja aspiración el poder dar ese servicio como complemento a todo, además, a todo lo que, evidentemente, hacemos como, a mí me gusta decir, como máquina transaccional que somos de todo eso. Y, por lo tanto, ofrecer todo al final. Eso es. Ya abonarán 0,40 euros del primer dividendo a cuenta y la fecha del próximo dividendo a cuenta será el 29 de diciembre. ¿Serán 0,60 euros, como en las anteriores veces, o en los anteriores siete ejercicios y el extraordinario? Bueno, como sabéis, esto es una decisión que tiene que tomar el Consejo de Administración, que la ha tomado en su momento. Lo que los resultados apuntan es a que eso es posible, porque hay una reducción del 8%, pero, bueno, la compañía tiene esos resultados más que suficientes para poder pagar ese dividendo a cuenta que tenemos ahí. O sea, que en ese sentido no tenemos ninguna duda. Bueno, lo que sí es verdad es que veremos cómo termina el año, si al final, evidentemente, nos quedaría un dividendo final, que es donde ajustamos al alza, o esperemos que no, o a la baja, el dividendo final, si el resultado final de la compañía es más alto o más bajo, porque pagamos un 95% de nuestros... Que tiene una elevada de suerte ya. Claro, entonces, como hacemos eso, que es intentar pagar lo más posible de lo que conseguimos, evidentemente, si las cosas van bien, pagamos más, si van mal, pues pagaremos menos. Pero, bueno, digamos que el dividendo a cuenta de diciembre, en este momento, con estos resultados, no tiene ningún problema. ¿Y el dividendo extraordinario tendría algún problema o quedaría descartado la reducción de beneficio? Bueno, el dividendo extraordinario seguimos esperando. La verdad que tenemos una parte regulatoria que no acaba de salir, que es, en concreto, la definición, que ya está escrita, pero no está finalmente aprobada, de los estándares de patrimonio que tiene que tenerlo, en este caso, Iberclear, y con eso, cuando tengamos eso ya definitivamente aprobado, podremos reconsiderar el ver si podemos o no pagar un dividendo extraordinario. Pero hasta ese momento, ya sé que llevamos mucho tiempo diciéndolo, pero es que la normativa, pues tiene un retraso que manda, efectivamente, la normativa manda. Pues nos quedamos con estas palabras, Javier Hernani, director general de BME. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra web, estrategiasdeinversión.com.